Ahora, hola Orianita, Liduro, estamos aquí esperando que nazca para verte y cargarte, dile, ve. Hola Orianita, te estamos esperando para que... Para abrazarte, cargarte, y darte muchos besitos. Para cargarte, besarte, y darte muchos besitos. ¡Bellitos! No ha grabado nada. Chau, Orianita, te amamos mucho. Chau, Orianita, te amamos mucho. Ok.